Que hermosos poder decirle a él te amo Señor, te adoro, aleluya Nos das gozo, nos das todo lo que necesitamos A ver todos los que están alegres, a ver usen sus manos conmigo Te busqué, te busqué por todas partes Nadie me dio, nadie me dio este gran amor Te encontré, te encontré, me conquistaste Quiero vivir, quiero vivir solo para ti Voy a lavar, voy a danzar, no es tu gozo me das Voy a decir y gritar que tú eres mío Te amo, te amo, te amo, ahora me alegro por estar contigo Te amo, te adoro, nunca me cansaré de darte gracias Te amo, te exalto, ahora me alegro por estar contigo Te amo, te adoro, nunca me cansaré de darte gracias Te busqué, te busqué por todas partes Nadie me dio, nadie me dio este gran amor Gracias Señor, gracias Señor Te encontré, te encontré, me conquistaste Quiero vivir, quiero vivir solo para ti Voy a alabarte Señor Voy a alabar, voy a danzar, no es tu gozo me das Voy a decir y gritar que tú eres mío Y contigo te amo Te amo, te exalto, ahora me alegro por estar contigo Te amo, te adoro, nunca me cansaré de darte gracias Te amo, te exalto, ahora me alegro por estar contigo Te amo, te adoro, nunca me cansaré de darte gracias Bahía, siгу te adoro, nunca me다가 tu mejor Estamos en fiesta en esta mañana A ver un grito de joven Y le te amo, señor Te busqué, te busqué por todas partes Nadie me dio, nadie me dio, este grande amor, solo tu señor Te encontré, te encontré, me conquistaste Quiero vivir, quiero vivir, solo para ti ¿Cuántos van a lavar? Voy a lavar, voy a lanzar, pues tu gozo me das Voy a decir y gritar que tú eres real Te amo, te exalto, ahora me alegro por estar contigo Te amo, te adoro, nunca me cansaré de darte gracia Te amo, te exalto, ahora me alegro por estar contigo Te amo, te adoro, nunca me cansaré de darte gracia Te busqué, te busqué por todas partes Nadie me dio, nadie me dio, este grande amor, solo tu señor Te encontré, te encontré, me conquistaste Quiero vivir, quiero vivir, solo para ti Voy a lavar, voy a lavar, voy a lanzar, pues tu gozo me das Voy a lavar, voy a lavar, voy a lanzar, pues tu gozo me das Te amo, te exalto, ahora me alegro por estar contigo Te amo, te adoro, nunca me cansaré de darte gracia Te amo, te exalto, ahora me alegro por estar contigo Te amo, te adoro, nunca me cansaré de darte gracia Te amo, te exalto, ahora me alegro por estar contigo Te amo, te adoro, nunca me cansaré de darte gracia Te amo, te exalto, ahora me alegro por estar contigo Te amo, te adoro, nunca me cansaré de darte gracia Nunca me cansaré de darte gracia Nunca me cansaré de darte gracia Diga conmigo, gracias Señor